y hola qué tal qué tal mis amigos youtuber muy buenas vamos a llevar importantes informaciones porque se está ya casi 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 en esta semana en esta misma que estamos se va a hacer la aprobación del nuevo paquete de estímulo económico y está de acuerdo el senador por west virginia joy manchín o sea que las cosas parece que van a mejorar señores además le voy a hablar sobre un cheque que viene tan pronto como a principio de año muy importante que sepan bien yo soy rafael lascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana y también inversionista en el palo la bolsa de valores fíjense quiero decir que ya pronto estaremos promocionando cuatro apartamentos en república dominicana que vamos a tener a la venta así que ya pronto así que señores ustedes saben que ese es mi trabajo bien yo soy rafael lascona verdad y quiero que sepan que tenemos una rifa aquí en este mi canal son mil dólares para 10 ganadores o entre 10 ganadores si se suscriben muchas personas puedo llevarlo a 15 o sea 15 ganadores de 100 dólares cada uno queremos que comiencen a suscribirse por favor haganlo ahora muchas gracias bien la civil o que es la oficina de presupuesto del congreso está dando los resultados de estimaciones para el nuevo paquete de estímulo económico de 1.75 trillones de dólares que se piensa aprobar en él en el congreso tan pronto como en esta semana el senador por west virginia dijo que está dispuesto a hacer o a sacar adelante el proyecto la votación se hará en esta semana en la cámara de representantes donde ya parece tiene los votos necesarios ustedes saben que siempre ha habido incongruencia en que uno dice una cosa otra porque en tanto el congreso en la cámara baja como la cámara alta está dividida por agrupaciones algunos son centristas otros son liberales otros son moderados otros son progresistas entonces esto está dividido por grupos y para que esos grupos se pongan de acuerdo porque cada uno tiene que ver con un algo diferente cuando se va a tratar un proyecto de ley cada grupo tiene una sección diferente de del proyecto de ley para poder hacer la aprobación tienen que estar de acuerdo todos bien pues la votación de esta semana será en la cámara de representantes donde ya parece tiene los votos necesarios y antes de que termine el año también se ha dicho que la se votará en la cámara alta o cámara del senado esta votación para para la aprobación de este estímulo económico se hará por el sistema de reconciliación porque ustedes saben que siempre se utiliza el sistema de reconciliación cuando en un proyecto de ley hay uno de los dos partidos que no está de acuerdo o sea me explico si en este caso el partido republicano no está de acuerdo en aportar para aprobar este proyecto de ley ellos no van a votar a favor van a votar todos en contra principalmente en la cámara alta donde es que más cerrado están porque tienen un 50 50 bajo este caso y bajo esta primicia lo que sucede es que si los 50 senadores republicanos votan en contra para que se dé el sistema de reconciliación tienen que estar los 50 senadores demócratas de acuerdo porque uno solo que vote en contra o sea tenga de votar de los senadores demócratas se cae el proyecto y no se aprueba porque porque con los 50 republicanos en contra y los 50 demócratas a favor de un proyecto de ley las la vicepresidenta del país camada harris que es la presidenta del senado y sólo entra cuando hay un empate escúcheme bien esa es la única función de ella como presidenta del senado hay un empate virtual bueno pues entonces ya entra para hacer el desempate o sea que si yo hay manchín que es el senador que ha estado siempre en contra de muchas cosas cuando se va a hacer una aprobación y que es demócrata ya está de acuerdo esas son muy buenas noticias él dice que ya está de acuerdo a salir al camino con esto y que ya va a votar y que ya esto eso esas son las noticias que hay hoy en día porque recuerden que este paquete de estímulo económico comenzó bien alto donde se incluía el plan de infraestructura y si él comenzó hablando de unos 6 trillones de dólares ahora luego hicieron una separación del plan de infraestructura que es de 1.2 trillones de dólares y ya por fin ese proyecto de ley fue convertido en ley porque porque este lunes sólo faltaba la firma del presidente y ya delante de varios congresistas y dirigentes políticos tanto demócratas como republicanos el presidente estampó su firma y se convirtió en ley inmediatamente ese proyecto o sea el plan de infraestructura ya pasó a historia patria ahora la idea es que este proyecto de ley sea firmado antes de que finalice el año en esta semana la aprobación en la cámara baja y antes de que finalice el año la aprobación en la cámara del senado como ya yo de manchín está de acuerdo recuerden que le estaba diciendo que comenzó en 6 trillones luego lo bajaron a 3.5 claro está ahí estaba incluido el plan de infraestructura fue sacado y se dejó entonces este este proyecto de ley se dejó entonces 3.5 pero yo de manchín dijo que no lo bajaron a 1.75 trillones de dólares y ya por fin aparentemente el señor joey manchín está de acuerdo señores porque digo aparentemente porque este señor no se le puede es de esas personas que son incongruentes dicen una cosa ahora y otra ahorita ya aparentemente está de acuerdo el señor bien otra cosa señores que quiero decir antes de que finalice el vídeo es que a principio de año van a ver unos cheques federales de 600 dólares y que claro está no califica todo el mundo son exclusivamente para aquellas personas que trabajan en asuntos agrícolas y para personas que son empacadores de carne la secretaría de agricultura dio a conocer estos detalles también van incluidos las personas que son trabajadores esenciales que trabajan en un asunto de bodegas con trabajadores que luchan con asuntos comestibles van incluido en esto son 600 dólares y se dice que la aprobación de esto ya ya se están afinando los detalles ya esto es como una aprobación hecha no hay que regresar atrás porque esto aparentemente es parte del tercer paquete de estímulo económico y ustedes saben que ya eso fue aprobado este fondo de alrededor de 700 millones de dólares se va a comentar a comenzar a repartir a partir de febrero día 15 porque el día 8 tiene que estar todo listo las instituciones que van a repartir ese dinero tienen que como que hacer unos una organizarse para que puedan recibir estos fondos para que entonces sean distribuidos de en entre los trabajadores así que esto ya es también otro cheque que viene que señor quiero decir que aunque no se haga la aprobación de un cuarto cheque porque no se vislumbra en este momento una aprobación de un cuarto cheque yo le he dicho a ustedes la posibilidad y le he dicho quién tiene a mano ese poder le he dicho que el presidente joe biden si lo puede hacer por una orden ejecutiva y le he dicho dónde están los fondos yo todo eso se lo he dicho a ustedes pero olvidándolo por un momento del cuarto cheque aunque no haya un cuarto cheque hay muchos cheques que si van a llegar porque están ahí listo para que sean entregados y son obligaciones que hay que cumplir una de ellas es este este cheque de 600 dólares para los ya le expliqué las personas que hacen empacas empaque de carne y toda esa clase de cosas bueno y los trabajadores agrícolas pero también recuerden que yo le dije que hay un cheque obligatorio para todos los padres que tuvieron un hijo en este 2021 y que cuando llenen los tases al principio de año le van a entregar un cheque de cinco mil dólares por cada hijo que haya tenido en el 2021 hacia acá porque cinco mil porque yo le dije a ustedes que es un cheque de 1400 que le pertenece por ley de la tercera aprobación más 3600 del chai tax credit que tendrían que sumárselo y entregárselo en conjunto cinco mil dólares por cada hijo muy importante no olviden suscribirse recuerden que la rifa señores a suscribirse ahora muchas gracias rafael ascona bye bye